Hola, yo me llamo Constanza, pero me pueden decir Connie. Bueno, este es mi primer videoblog y les quiero demostrar la canción del baso, de Cowson, de Pitch Perfect, de Anna Kendrick. Así que voy a comenzar. Suscríbanse, dejen sus comentarios y gracias, espero que disfruten el video. Suscríbete. 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 Gracias. Gracias.